Muy buenas tardes, saludos Eduen, saludos Iberos, saludos femeninos. Hoy es viernes día 10 de febrero del año 2023 y nos ha venido una nueva revelación, en este caso por medio de uno de los componentes de nuestro conjunto de élite, el componente más joven, tiene 18 años, no sé si lo he comentado alguna vez y tiene una conexión extraordinaria con Dios, con los mensajes del cielo y con la verdad. Hemos hecho algunos programas en su canal de Iberia Despierta en directo y en otros momentos la gente que ha hecho brindis con nosotros en algunas celebraciones lo ha podido conocer un poquito mejor. Nuestro conjunto está funcionando tal como nos dice el Endanik, para que ustedes se hagan una idea, los que tengan un poquito más de conocimiento de cómo funciona realmente la energía del universo, del cosmos, cuando nos dicen en el Endanik que nuestros padres creadores, Aitanos si les queremos llamar así, abandonaron sus cuerpos y se convirtieron, quedaron nada más que como en inteligencias, ¿verdad? y que se comunicaban por una suerte de conexión, ¿no? Se comunicaban por una conexión mental que no necesitaban prácticamente hablar, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre con nuestro conjunto de élite, del cual ya les voy dando bastantes datos de cómo está organizado, de cómo nos conectamos y nos cohesionamos constantemente para recibir la fuerza constantemente unos de otros e intentar que nadie se quede desconectado, aunque realmente eso es muy difícil. Bueno, pues funcionamos para que ustedes lo entiendan un poquito de esa manera. Por lo tanto, esas conexiones no le llegan solo a uno, sino que realmente como uno que tiene su canal abierto y su corazón pues viene funcionando correctamente dentro de lo que es la vibración del amor, pues entonces le vienen las inspiraciones, porque Dios está emitiendo constantemente, no es algo que elija, el emite. Entonces, al que le llega es porque tiene su conexión bien limpia, vamos a decir, y bien atenta. Y en este caso realmente la conexión es grandiosa, seguimos estando en la vibración de la madre, como ustedes pueden comprobar, en la vibración de la vida, en la vibración del amor, en la vibración de la eternidad. Y esta revelación pues nos llegó ayer, le llegó ayer directamente a Javier y vamos a transmitirla a todos ustedes. La palabra es tan sencilla que es realmente inaudito como antes. No habíamos caído, o por lo menos que yo sepa, ninguno en esta evidencia. Porque volvemos una vez más al origen de todo, que es la vida. Y yo a todos los que son todavía, en fin, no todavía, pero que es normal, todos venimos de ahí, la mayoría católicos, que miren esta imagen o cualquier otra imagen de la virgencita con el niño y que realmente sientan su corazón, a ver qué les dice su corazón, y comprenderán tranquilamente que esta es la imagen de la vida. La imagen de la vida es una mamá con un chiquitín, todo lo demás no existe si no hubiera una mamá con un chiquitín. No existirían artistas, escultores, músicos, creadores, poetas, hombres valientes, hombres no valientes. No existiría nada si no hubiera siempre antes, previamente, una mamá con un chiquitín, con ese ser cuando era chiquitín. Por lo tanto, esta es la imagen de la vida. Y la cruz, queridos seguidores que todavía están ustedes muy atrapaditos con el catolicismo, con el papa y todas estas cosas, la cruz es la muerte, ¿se dan cuenta? O sea, es lo contrario absolutamente, la vida y la muerte. Para entendernos, es una explicación un poquito más mundana, pero para entendernos, para que no se pueda comparar nunca, ni se pueda relacionar la vida que da la mamá y el amor infinito con la muerte, ¿de acuerdo? Propiamente dicho. Bien, entonces dentro de esta imagen, nosotros ¿qué vemos ahí? Vemos una mamá y vemos un chiquitín. ¿Y cómo se llama ese acto de que la mamá tiene un hijo? Se llama maternidad, se ha materializado la madre y eso es la maternidad. De hecho, donde dan a luz los niños, o antes se llamaba la maternidad, donde iban a hacerse madres las madres, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se llama el vientre donde ha estado el chiquitín? Se llama el vientre materno, ¿se dan cuenta? La sílaba materno, y si le quitamos la ma, la sílaba ma, ese terno, fíjense qué bonito, de eterno nos sale ternura, nos sale tierno. Qué bonito, ¿verdad? Cómo vamos relacionando absolutamente todo a través siempre de las palabras, ¿se dan cuenta? No hay que ir más allá a través de las palabras, cerrar los ojos, sentir el corazón, y la misma palabra, como tiene vida, porque como ha sido creada con vida, tiene vida propia y está transmitiendo una vibración y una frecuencia, pues esa vibración y esa frecuencia se aclara y se transmite a aquel que realmente su corazón lo tenga en esa frecuencia. Pues de la palabra materno viene tierno, ternura, ¿eh? Ternura que están transmitiendo estos dedos en la cabecita de ese chiquitín. ¿Se dan cuenta qué bonito? Bueno, pues aparte, vamos a retirar un momentito la imagen, aparte de esto, el ejercicio que hay que hacer para entender la palabra la palabra de la cual vamos a hablar es maternidad, ¿se dan cuenta? Y ya hemos dicho que de maternidad viene materno y de materno viene eterno, tierno y viene ternura. Fíjense qué bonito si le quitamos ese ma. Pero es que si nosotros hacemos un ejercicio y le quitamos en vez de la M, la M, le quitamos la A, pone aquí eternidad. ¿A qué le suena? Eternidad. ¿A que sí? Pues eternidad suena a eternidad. ¿Se dan cuenta? Qué maravilla. Esto realmente es... Estos son los regalos de Dios Todopoderoso porque muy pocos entienden, ¿eh? Muy pocos entienden porque, bueno, es algo que, ya decimos, como no es de este mundo, es de quinta dimensión, pues entonces, aquellos que no tengan conectado su corazón con quinta dimensión y su alma, es difícil que lo entiendan, pero nuestra obligación es transmitirlo. Eternidad, ¿de acuerdo? Y si le ponemos el ma delante, pues sería ma eternidad. Ma eternidad, ¿correcto? Esa es la palabra que les queremos transmitir. Por lo tanto, ¿qué significa ma eternidad? Aquí pone también ma eterno, ¿eh? El vientre materno sería ma eterno. Y también hay un nombre que se llama mae, que significa amada de Dios o excelsa. Es el nombre en inglés. Hemos averiguado un poquito, pero se lo adelantamos. Y de ahí viene también maestatu, porque maestatu también se escribe como maestatu. Bueno, no vamos a dar tantos nombres. Nos centramos en ma eternidad. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que ese chiquitín que llega al vientre materno viene de la eternidad. ¿Se dan cuenta eso? Y la madre, la MA es madre, por supuesto, pues la madre es la puerta de entrada por la cual esas almas o esos entes entran a nuestro mundo. Se materializa, que también tiene que ver con esta palabra. Todo tiene que ver. Se materializa en ese chiquitín. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo nos lo narra Alessandre Leazar en la vivele? Porque, maravillosamente, cuando dice que ese ente que ya abandonaba el cuerpo, incluso desde que eran vegetales, desde que eran plantitas, ya decía que tenía que ir a buscar otra vagina, otro vientre materno, para entendernos, donde poder ubicarse. Cuando ya no eran vegetales, vegetales que eran pseudoanimales, ya pues pseudo-humanos, humanoides, entonces tenían que ir a buscar incluso el esperma, el esperma de un macho, para que en el momento de que entrara en el vientre materno, en el vientre materno, continuara el viaje en un nuevo cuerpo, que esa es la eternidad. ¿Se dan cuenta? Que sencillo. Ya lo hemos dicho siempre. Ya estamos en la eternidad. Pero es que ahora lo podemos comprobar absolutamente con las palabras y con los hechos. Y luego nos dice Alessandil Hazar que esos siete sáilites, esos cinco machos y dos hembras, los siete primigenios seres que consiguieron entender lo que era la eternidad, pues ya eran almas superiores, es decir, eran entes que habían entrado en ese semen, que habían anulado o se habían alimentado también del semen del padre y del semen de la madre de ese nuevo ser y que al final ese alma se hizo súper inteligente, súper poderosa en su voluntad, en su deseo, en su inteligencia y en su amor y pudo encontrar, o pudo entender, más que encontrar y entender lo que es el proceso de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bonito! Y todo eso está explicado en esta palabra que es maternidad y que nosotros la disgregamos en ma-eternidad. La eternidad viene de la madre. Eso es lo que significa. La madre es por donde entra la eternidad, es la madre. Porque hay que, tiene que haber una puerta de entrada a este mundo material nuestro y esa puerta de entrada es la mamá, que viene el chiquitín y entonces el chiquitín, pues bueno, y luego lleva todo el cuerpo, va creciendo y va regalando a todos los seres de la humanidad pues toda la sabiduría que trae ya su alma o su hente. Así que recordemos, la palabra maternidad realmente es ma-eternidad, que quiere decir la eternidad entra por la madre. ¿Se dan cuenta qué bonito? Yo no sé, yo no soy mujer, pero es que realmente si fuera mujer me darían ganas de tener un chiquitín. Tan solo, ya por comprender y por entender y por sentir qué bonito es que entre un ser que viene efectivamente del más allá, que viene del cielo, que viene de la eternidad. Así que esta ha sido la revelación de este día viernes, 10 de febrero del año 2023. Besitos como no, como siempre para todas las mamás y que amen infinitamente, infinitamente a sus hijitos y a sus hijitas, porque esa y no otra es la magia de la vida. Agurro de la vida. ¡Gracias!